Parece real, pero no lo es. Es una maqueta a escala N, por lo que el ancho de sus vías es de tan solo 9 milímetros. Entre sus paisajes, estaciones tan conocidas como la de Camp Frank o la estación de la B de Cuenca. Yo sí soy de Bilbao, pero yo quiero hacer una estación de alta velocidad. Mi madre va, busca la que más bonita te parezca. Justo había abierto la de Cuenca, la de Fernando Zobel, y nos pareció súper chula. La empezó con 13 años y dedicó en ella más de 4, y es que los amantes del modelismo echan en este hobby muchas horas. No te lo podría decir, pero meses de trabajo. Dicen que no es difícil, pero hay que tener una virtud fundamental. Paciencia, paciencia difícil, no es difícil, es aprender de la técnica. Este encuentro nace en Cuenca para promocionar Serranía en Vía, un proyecto de la Diputación para recuperar ocho estaciones de la provincia. Recuperar las estaciones antiguas, que estaban en proceso de derrumbe algunas, y apoyar el tren convencional de cierta manera de que no lo perdamos. Todos ellos defienden el tren de toda la vida. Un tren que esperan siga recorriendo las vías con la misma fuerza que lo hace aquí.